Hola amigos, estamos en Chile Chico, visitando una hermosa obra, 6 kilómetros de pavimento que podemos ver muy avanzados a cargo de la empresa Flesan, 6.100 millones de pesos de inversión en una obra que debería estar terminando en el mes de septiembre próximo. Son 6 kilómetros que permiten conectar desde la salida de Chile Chico hasta el cruce de Bahía Jara, uno de los puntos de mayor afluencia turística en esta localidad. Estamos muy contentos porque este proyecto es parte de la recuperación económica, además de esta obra que era muy enelada y esperada, también ha generado una importante cantidad de mano de obra, como hoy día nos indicaba la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, quienes además agradecieron este trabajo junto a otros más que estamos haciendo. El APR de Fachinal, hoy día entregamos terreno también en el aeródromo de Chile Chico, estamos trabajando con obras de riego fiscal, estamos trabajando en Puerto Guadal, también en el estero Los Sauces, la verdad que estamos muy conformes con otra actividad y es parte del compromiso que hemos adquirido como Ministerio de Obras Públicas para cada uno de los habitantes de la región de Aysén.